Bueno pues regresamos Saludos gente, bendiciones Y aquí vamos los dos cabezones, Brian y yo Ahora hoy les traemos la dinámica ¿Cómo es rehabilitada? La dinámica responde la pregunta y te salta Y nuestro científico loco le va a hacer las preguntas Bueno la primera es Espérate vamos a explicar, la cuestión está en que Uno de nosotros va a perder Ayer el Charlie le va a hacer Tres preguntas Ay que hacemos no, perra El Charlie le va a hacer tres preguntas El que responde a dos se salva Y el que pierda canta una canción Dale, dale, dale Así que comienza Tiene que ser dos preguntas por favor O sea son tres preguntas, el que responde a dos ya se salvó ¿Cuántos? Y comienza el Charlie con Brian ¿Cuántos continentes hay? ¿Y cómo se llama cada uno de ellos? ¿Y un siete? ¿Con cinco? Ya perdiste, ya perdiste ¿Cómo se llama cada uno de ellos? ¿Cómo? 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 ¿América? ¿Cómo fue Chepe? ¿Cómo fue Chepe? ¿Asia? ¿Africa? ¿Africa? ¿Oceanía? 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 ¿Sí? ¿El otro es el más fácil? ¿Cuál es? Quiero ver No creo Chepe Ayudale, ayudale ¡Brasil! ¡Brasil! Oye este está peor ¿Ve? ¿Ve? ¿Rusia? ¿Sí? ¿Y cuál es la moneda que hay en otros países? Yo respondí cuatro Me salve ¿Ve? ¿Ve? Yo digo todo Esa es la moneda El nombre de la moneda Tiene el continente ese ¿A la cuenta de 10? Guatemala Si no responde ¿Cuál es la moneda? Se le pasa más gente ¿La moneda? Vaya, cuenta de 10 Uno Dos Tres No, tiene nombre de monedas el continente le estoy diciendo Cuatro Cinco Perú Seis Siete Ocho No, ya Nueve Diez Bueno Vamos con las muchachas ¿Cuántos continentes hay? ¿Y cómo se llama cada uno de ellos? Pero es que ya No No, es lo mismo No, dale Yo lo mismo estoy que no sé el último El último tiempo No Va ¿Cuáles son? Son cinco Asia O sea, guía África África ¿De América? ¿Y qué hacen? ¡No me jodan! Vaya, les voy a dar el tiempo América Cuenta de 10 Si no, ningún punto ¡Nueve! Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Europa Te lo olvidaste Va De ningún punto No tiene punto Dale Murieron Estamos mal, chepes Es más Facilito Ah Bueno La ciudad de Argentina La ciudad de Argentina La ciudad de Argentina Mamadísima, Dios La cuenta de 10 Nueve Uno Ocho Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Pregunta de segundo grado ¿Sí o no? ¿Cuál es? La ciudad de Argentina ¿Y ellos están estudiando bachillerato? ¿Están estudiando bachillerato? ¿Cuál es la ciudad de Argentina? ¿Cuál es la ciudad de Argentina? ¿Cuál es la ciudad de Argentina? ¿Cómo se dice? ¿Se dan? Buenos Aires Como quien dice, buenos pedos Que me dan lástima ustedes Aquí Señores, este es un show Quieren que sepan Que sí sabemos Todo es planeado Sí La ciudad de Chile Espérate que le voy poniendo El El ¿Dónde se pone el cronómetro? San Diabo de Chile No, bebo o qué o no Va Va, sí Ciudad de Belice En los países de Centroamérica Estamos Belice 10 9 8 7 6 5 ¿Cuál era? Belmopan Este tiene una gran cabeza Por eso digo yo ¿Cuántos son? 3 puntos 4 municipios Esa es la que siempre digo yo ¿Cuántos municipios Tienen nuestro querido El Salvador? 14 106 ¿Pero con la nueva reforma O antiguamente? La nueva Ah, con la nueva 44 No, hombre No No 44 Así buscaba acá al día Me pareció 44 44 No Y lo asegura todavía Sí Me da lástima Me da lástima ¿Usted cuándo dijo? Casi le digo ¿Usted cuándo dijo? 245 203 245 244 No, hombre, pero es que hoy quitaron un montón, vos Sí, es que quitaron un gran montón Pero no, son los que dijo Brian ¿Cuántos dijiste, Brian? Vamos a ver, ¿qué dice? San Google No, ya va, te vi, va, vos San Google, ¿cuántos son? 244 Y vos dijiste 44, chambón Imagínate cuántos Pero Con la nueva reforma, si tienes razón, son 44 ¿Ah, por qué no, Brian? Porque dijimos con la nueva reforma Para que vean, yo soy mento también 44, va Va ¿Querían manipular a mí? ¿Cuándo le falta? ¿Sabía que hoy nosotros nos volvimos al distrito ya? ¿Somos distrito? Ya no somos municipios Ya no Jujutla pasó de ser municipio a distrito Estamos volviendo porque en el Duy Ahorita yo te voy a poner municipio Yo también, pero como Hasta que lo vayamos a cambiar, va a tocar Dentro de 8 años Nombre a mí en el 2025 Me toca ya ¿Otra? Falta una ¿No? ¿Y llevan dos ellos? ¿Qué consejo? ¿Quién ustedes dos van a cantar? ¿En esta no se nos vamos? Es que no tenemos un momento, Brian Bueno, difícil ponerse la Chepet Pero hoy tengo el cabecón de Brian Con ayuda Pero a esta no responda, Brian Deja el chéle Deja el chéle Como un equipo ¿Qué te duele a vos? Comienza con la C Termina con la 2 y es arrugado ¿Qué es? C no Mira a la Dani Mira a la Dani ¿Qué mente, niña? ¿Qué mente? Mira, está roja se puso Niña, por el amor de Dios Busque a Cristo, niña Esa niña tiene que buscar a Cristo Esa niña tiene que buscar a Cristo Pasa aquí Una K-1 Pasa en el escenario No, entre las dos, no No, una canción K-1 Canción K-1 No, una K-1 Una K-1 Esa es donde ya está salvado Dale para atrás, chéle Va, pues Yo creo que T&M se no vamos a poder a competir T&M Sí Solo Brian Solo Brian Esa es la K-1, ¿verdad? No, una K-1 ¿Cómo, pues? No, porque yo no me acuerdo Una canción K-1 Sí, una K-1 ¿Qué? Canción K-1 ¿Qué? ¿Piedra, papel, o tijeras? A ver quién va a empezar a cantar Entre ustedes, dos ¿Piedra, papel, o tijeras? ¿Piedra, papel, o tijeras? Dani, Piedra, papel No, de memoria No, así, dale Canción de memoria Lo que pueda ¿Piedra, papel, o tijeras? A ver quién empieza a cantar De una ¿A la primera? ¿Piedra, papel, o tijeras? Ya ¿Piedra, papel, o tijeras? ¿Piensan la Sofía? ¿Sofía? ¿Sofía? ¿Pero habla duro? ¿Pero habla duro? ¿Esa canta? ¿Piedra, papel, o tijeras? ¿Piedra, papel, o tijeras? Ya se fueron las nieves Por el orden Ah, deja Por mi ayuda Por mi ayuda ¿Está cumpliendo la penitencia? ¿Está cumpliendo la penitencia? ¿Está cumpliendo la penitencia? Lo que pueda El color Desperto Hay nuestra hermosa bailarina ahí al fondo Oh, Hernández, que es la cara de Natana. Un pantano no es mío, si te esperas. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad. Esta niña no va a dar una de las cosas, no? ¡No! 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 y con ustedes queda la inmigualable daniela pase pase aquí al escenario niña al escenario que cara niña suéltese eres la persona ideal gracias 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 nunca voy a hacerte mal te has vuelto tan indispensable te llamaste a otra vez y te quiero aquí a mi lado nadie te podrá igualar aunque te suene exagerado eres lo más importante lo mejor que me ha pasado encontré mi buena suerte tan solo al quererte y quiero quedarme por siempre mi amor abrazado a tu cintura me volviste mi locura encontré mi buena suerte y voy a cuidarte no quiero perderte hacer la competencia Chele no olvides esto aplausos en un chambres ya vieron el nuevo look de Brian y fui soldado mira el corte mira el corte mira que belleza llega a ver los soldados cortaron ese pelo ese gran mechón como que me voy a dar por eso yo ya quiero ver yo eso agresivo yo quisiera ver que este lo agarraron los soldados aquí con mano bueno pues nos despedimos volvemos en un próximo video hasta la vista suscríbanse El Salvador es para ti chau chau saludos para Servi ¿por qué? ¿por qué? ha 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 ha